De Maruel Murra, dentro de su gira que se inicia por el norte del país. Esta banda que trae una propuesta de fusión. Los Overpop, presentando por supuesto ante ustedes. El entusiasmo de la región laguna y recibiendo por supuesto este magnífico espectáculo dentro del Festival Cultural Revueltas. Es un honor estar aquí, muchas gracias. Yo soy Maruel Murra y pues encantado de estar aquí con ustedes. Mía, muy mía, como del sol en la luz. Dentro de mí soy amor y ansiedad de vivir. Mía, muy mía, me amé. Mía, muy mía, muy mía. Mía, muy mía, muy mía. Mía, muy mía. Mía, muy mía. Mía, muy mía. De viento al viento, el fuego, el sol, la tempestad Nuestro amor ardiendo se dirá Desde hoy por una eternidad Sobre mí 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 Por qué tengo miedo a perderte Perderte después ¡Gracias!